¿Cuáles son los contenidos del número 4? Los contenidos del número 4 tienen dos grandes bloques con un puente entre medio de ellos. Los bloques son Primer Tiempo, que es el que corresponde a la revista Quiroga, que abre con dos perfiles en espejo de un director de orquesta, Fernando Condon, que ha dirigido en más de una oportunidad a la Orquesta del Sodre, y un director técnico de fútbol, Martín Lazarte. Jugamos un poco con la manera en que deben dirigirse dos tipos de colectivos con muchas peculiaridades, como son una orquesta y un equipo de fútbol. Inmediatamente después tenemos una nota sobre una soprano, Eiko Senda, que es una soprano japonesa que eligió Uruguay para vivir, y en espejo con esa nota tenemos la historia de otro japonés que eligió Uruguay para vivir, pero que no tiene relación con el arte, sino que es un japonés que escapó de la guerra cuando era niño y que en cierta medida muestra cómo distintas personas de ese país con el que compartimos el gentilicio de orientales se han afincado acá en Uruguay. Y luego ese primer tiempo que le llamamos nosotros termina con una entrevista con el sonidista del Auditorio del Sodre, en el cual un poco conversamos sobre cómo se hace el diseño de sonido en una sala de este tipo y algunos de los secretos que tiene el sentido del oído, porque también se entrevista en la misma nota una otorrinolaringóloga, incluso algún paleontólogo, porque parece que hay un fósil antepasado de los humanos que ya tenía el sentido del oído particularmente desarrollado. Y ahí viene una zona que le llamamos Entretiempo, Entretiempo es un espacio de la revista donde se busca proyectar aspectos centrales de la cultura uruguaya y en este caso nos centramos en los traductores literarios que trabajan en Uruguay, con la excusa de que hay una uruguaya traduciendo una de las novelas de la Premio Nobel de Literatura 2015, de Trán Alexievich. Entonces, bueno, damos algunos fragmentos de esa traducción y a la vez nos metemos un poco con ese fenómeno de escritores uruguayos traduciendo a otros escritores. Luego entra el segundo tiempo, que se abre con nuestra nota de tapa, que es más de una decena de páginas dedicadas a los 80 años del ballet del Sodre. Es, como lo indica el hecho de estar en tapa, nuestra nota principal. Hay una suerte de análisis de cómo ha evolucionado el ballet, pero también hay una serie de estampas sobre cómo se ve un espectáculo, el trabajo de la escenografía, el trabajo de la preservación de los bocetos de los vestuarios, la memoria de una bailarina de hace algún tiempo y cómo ve el ballet ahora. Es una nota muy completa y con buen destaque gráfico. Y luego tenemos un par de perfiles también en espejo. Tratamos, si la primera parte hablaba de directores de orquesta, ahora queríamos hablar un poco de solistas. Entonces tenemos un perfil de Laila Downs, la cantante mexicana que estuvo acá en el auditorio, jugando en espejo con unos recuerdos de Mauricio Ubal sobre Eduardo Arnollán, ahí con la excusa de que acá hubo un espectáculo de cuatro cantautoras y cantantes uruguayas que hicieron música de Arnollán. Y cerramos con otro gran solista, en este caso del fútbol, como es Diego Forlán. Y ahí colocamos una nota sobre Forlán desde un punto de vista bastante poco usual, que es cómo un barrio popular de Maldonado ve el hecho de la llegada de Forlán un día y qué hacen los niños cuando le piden autógrafos y cómo ese barrio en cierta medida se ve movilizado por la presencia de Forlán. Y a la vez rescatamos una nota de Forlán un gran padre cuando tenía 24 o 25 años, escrita por Franklin Morales. Es un poco el paquete de los materiales de este número, que se abre además con una sección que le llamamos Maestros Invitados. Nosotros ahí invitamos a Roberto Gerser, que es uno de los maestros de la Fundación García Márquez de Nuevo Periodismo, que escribe sobre cómo los jóvenes pianistas, en este caso Lang Lang, trabajan con la música de Chopin, y cómo un pianista de vieja escuela, en este caso Maurizio Polini, trabaja la misma música y compara ambos estilos, ambas aproximaciones. Gracias por ver el video.